Hola mis chicas y chicos cuerpo 10, espero que estén super bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidos de nuevo al canal, estamos en el reto cuerpo de playa, hoy vamos a hacer una super rutina enfocada en piernita, piernita, toda la piernita, acá no se va a escapar ningún músculo, vamos a trabajar la parte de glúteos, cuádriceps, aductores y también se va a trabajar parte del femoral. Es una rutina super completa, entonces que quiero, que le pongan la mayor energía, que se motiven, que sigan compartiendo estos videos para tener ese cuerpo de playa. Reto día número 8 y también les quiero aclarar sobre el peso que estoy trabajando, que me han dicho Norita, de verdad tú has construido esas piernas con ese peso que estás manejando. Antes trabajaba un poco más de peso, no lo puedo negar, pero en estos momentos, la rutina del reto es el peso que yo estoy trabajando. Cómo se puede llegar a esa estimulación de fibras musculares, de rompimientos, se pueden de diferentes maneras. Una puede ser con bastante peso, pero otra es el estrés metabólico, que tú hagas más repeticiones, un poco menos peso, pero más controlados los movimientos. Y pasando de, por eso se trabajan en biseries o triseries, para fatigar el músculo, para que haya rompimiento de fibras musculares. Eso es estrés metabólico, o sea, el cuerpo como que ya quiere parar, pero hay que hacer más ejercicios. Entonces, esa es la clave también para las personas que me han preguntado que si en realidad ese peso es el que estoy trabajando. Ese es el que estoy trabajando. Quiero que prueben una rutinita, estas que les voy a dejar acá, de mi otro canal, Cuerpos 10 en Casa, rutinas que hago en circuitos para piernas, que de verdad que en el primer circuito ya no quieren hacer más. Eso, quiero que lo experimenten y me dejen acá en comentarios qué tal les parece esa rutina. Simplemente son rutinas con nuestro propio peso. Y me cuentan, esas piernas, esos glúteos, yo los he conseguido de esa manera. Y también para las personas que creen que estas piernas solamente se hacen con esteroides, porque por ahí vi un comentario que eso no se hace sino con esteroides. Aclaro, las chicas que me siguen desde hace mucho tiempo, saben cómo ha sido mi proceso, saben que sí un día los consumí, pero eso fue, eso hace como un año y medio. Después de mi cirugía, ustedes se pueden quedar por el reto de Cuerpos 10, para tener un cuerpo 10 en el reto, acá les dejo. Ahí empecé, súper limpia, hice un ciclo esa vez y desde esa vez vengo totalmente natural. Ustedes se dan cuenta en mi voz, comparen videos antiguos y videos hasta hoy. Estoy totalmente limpia. ¿Consumo suplementos? Claro que sí los consumo, que ya pronto les voy a compartir el videíto. Y bueno, mis chicos y chicas, motívense, vámonos con esta súper rutina. Vamos a hacer un calentamiento, una activación con unas banditas elásticas. Si no las tienen, no hay problema. Simplemente eso es para ir preparando esas piernitas para el entreno que ya viene. El peso, como les dije, el peso que yo les voy a compartir en esta rutina es el que yo manejo. Entonces, si ustedes quieren más peso, lo pueden hacer. O sea, cada persona tiene su nivel. Quise trabajar con mancuernas porque hay personas que me han dicho, Norita, no puedo trabajar peso en la espalda. Entonces, por eso les quise hacer esta variante. Las personas que lo quieren trabajar en la espalda, lo pueden hacer. Ustedes manejan su equilibrio, su estabilidad y ya. Entonces, vámonos con esta súper rutina de piernitas. Empezamos con nuestro primer ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer sentadilla búlgara. Sí les recomiendo que consigan un banco un poco más bajo que los normales que se hacen pecho. O simplemente colocan dos o tres steps, una parte que queden súper seguros. Hacen 20 repeticiones. O sea, estas son duras, son duras. Se trabaja toda la parte de la pierna y los glúteos. Cuando tú bajas, haces un estiramiento en la pierna que está arriba. Haces estiramiento y en la pierna que está abajo, haces el estiramiento de femora y el glúteo. O sea, toda la pierna la estamos trabajando. Entonces, como les dije, hacemos 20 repeticiones por cada pierna. Si me preguntan ahorita, explíqueme bien qué es una biseria. Entonces, una biseria es que hago el primer ejercicio y sin descanso paso a hacer el otro ejercicio. O sea, son dos ejercicios, descanso 30, 40 segundos y vuelvo y repito el mismo movimiento. Luego, pasamos al siguiente ejercicio, que es sentadillas con las mancuernitas, así como ustedes la ven. Con el mismo peso que hice, sentadilla búlgara, paso a hacer la sentadilla normalita como la ven. La hago de esta manera porque muchas chicas me dicen, ahorita no puedo levantar peso en la espalda o no puedo hacer sentadillas frontales. Entonces, esa es una variante que ustedes la pueden trabajar. Les recomiendo que manejen el mismo peso para que puedan sacar las repeticiones que son, las series, las biseries que son. Controlando bien el movimiento, marcando los cuádriceps, bueno, bien enfocaditas. Así lo hacemos cuatro veces. Y pasamos a nuestro segundo ejercicio, este es espectacular, mejor dicho, esos glúteos se tienen que estallar. Entonces, vamos a hacer el mismo banco que tenemos. Entonces, subimos el pie, equilibramos y luego bajamos y hacemos la sentadilla con una pierna o la tijera. Así lo vamos a hacer, 15 repeticiones, pierna derecha, 15 repeticiones, pierna izquierda. Si ustedes quieren subirle peso, bien pueden subirle. Simplemente que en esto deben tener un excelente equilibrio. Bastante contraído es abdomen porque si ustedes sueltan el abdomen, se van a desequilibrar. Entonces, es muy importante la respiración y abdomen siempre contraído. Y luego rematamos haciendo unas sentadillas con salto. Hacemos 15 sentadillas con salto. También ejercicio en biserie. Entonces, biserie, primer ejercicio, 15 repeticiones por cada pierna. Y segundo ejercicio, movimiento, 15 repeticiones también. En total vamos a hacer cuatro biseries así de estos movimientos. Y luego pasamos a nuestro tercer ejercicio. Vamos a hacer extensiones. Pesito, moderado, más pesado que liviano. Vamos a combinar respause con piramidal descendente. Vamos a hacer cinco series de 10 repeticiones empezando con el mayor peso. Entonces, en este caso yo coloqué cinco discos que es el máximo que puedo alzar. Entonces, ¿qué hacemos? 10 repeticiones, contraemos 2 segundos arriba y bajamos súper suave. Arriba, contracción, marcando el músculo y bajamos súper suave. Descansamos 10 segundos, luego vamos quitando peso, pero seguimos haciendo las 10 repeticiones. Entonces, quitamos peso, hacemos nuevamente 10 repeticiones, marcando cuádriceps así como lo están viendo. Eso es. Arriba nuevamente, marcan los cuádriceps y bajan súper suave. Luego, quitamos otro peso y hacemos nuevamente 10 repeticiones igual. Ahí estamos estresando al máximo esos cuádriceps, o sea que mentalícesen que van a sacar estas 50 repeticiones. Entonces, hacen 10 repeticiones acá nuevamente, contrayendo arriba, marcando el músculo y bajando súper suave. Luego, quitamos el otro peso y hacemos acá la cuarta repetición. 10 repeticiones, hacemos igual, marcando arriba. Eso es, marcan, bajan súper suave y arriba marcan. Nuevamente, quitamos el peso, ya quedamos con el mínimo peso y hacemos nuevamente 10 repeticiones. Que les aconsejo que la punta de los pies, mirando bien hacia arriba, o sea, como trayendo la parte de la punta hacia el frente. Así, marcan más los cuádriceps. Y arriba, contracción, 2 segundos y bajan súper suave. Y así lo hacemos 4 veces, así como yo lo expliqué, 10 repeticiones, le van quitando el peso, 10 repeticiones, quitan peso. Y así sucesivamente hasta llegar al mínimo peso. Pasamos a nuestro cuarto y último ejercicio. Eso sí lo vamos a trabajar solito. Vamos a hacer sentadilla. Vamos a trabajar sentadilla libre. ¿Qué es lo que quiero que haga? Si pueden colocar esta tablita como yo la tengo, la pueden colocar. Entonces, se ponen en posición, las piernas van al ancho de nuestros hombros, un poquito abierticas, así las puntas en diagonal, pero muy mínimo. ¿Y qué van a hacer antes de bajar? Van a contraer el abdomen, contraen glúteos y marcan los cuádriceps. Todo el tiempo pensando, todo el tiempo mentalizadas que están contrayendo esos músculos. Inhalan al bajar, bajan, 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 bajan suave, siempre la espalda súper recta, saquen el glúteo. Y arriba, contracción. Todo el tiempo contrayendo esos cuádriceps. Márquenlos y verán que ustedes están trabajando al máximo esos cuádriceps. Entonces, vamos a hacer cuatro series de 15 repeticiones. Si ustedes quieren colocar más peso, pues simplemente bajan un poquito la repetición, que sean hasta 12. Bueno, mis chicos y chicas Cuerpo 10, hemos llegado hasta el final de esta rutina. Espero que les haya gustado. Recuerden siempre dejarme su like, sus comentarios, cómo les ha parecido este reto de Cuerpo de Playa. Si son nuevos en este canal, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan este súper reto Cuerpo de Playa. Les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Adiós.